¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, son un gran público ¿Qué les gustaría escuchar después? Queremos hablar con usted Esa no la tenemos en el repertorio Señor Wonder, tenemos que hablar con usted, es muy importante Muy bien, ahora regreso muchachos ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Para qué soy bueno? Magnífico Señor Wonder, usted es nuestro hombre Se equivocaron, chicas Por favor, no nos malinterprete, señor Wonder Somos hombres de empresa Hemos llegado a Nuevo Orleans de muy lejos Para ofrecerle un trato de millones de dólares ¿Un millón de dólares? Acabo de cumplir diez años encerrado Por culpa de alguien que quería hacerse rico rápidamente El primer pago En la valija ¿Cuánto es? Aquí está el dinero ¿Cuánto? 50 mil dólares 50 mil ¿De qué se trata? No estamos autorizados a decírselo Nuestro jefe en Nueva York le dará toda la información Aunque usted acepte o no Los 50 mil dólares son suyos, señor Wonder No tendrá que devolverlos Con mi suerte Pueden ser falsos Entonces, ¿acepta el trato, señor Wonder? Vaya, pienso que todo esto apesta Pero creo que puedo vivir con el olor Ya deja de hacerte el gracioso, heridos Las golondrinas hacen esas cosas Pero solo cuando se sienten bien Yo me siento bien Mira esto Disculpen ¿Sí? ¿Puede decirme dónde puedo encontrar al señor Barnes? ¿El señor Elliot Barnes? ¡Eh! Se llevó mi sombrero ¿Quién diablos es ese loco? Era Elliot Elliot Van Mike, ¿qué te pareció eso? Podremos poner un espantapájaros Con un sombrero en la función normal Bien, ¿qué opinas? Hay alguien aquí que desea hablar Te dice que es importante ¿Quién es? El del sombrero ¿Puedo hablar con él? Hola, señor Barnes Necesito hablarle Es muy importante Claro, suba Escuche, señor Barnes Se trata de que gane un millón de dólares Creo que hay una interferencia ¿Alguien dijo sobre ganarme un millón de dólares? Acepte usted la oferta o no, señor Barnes Hay cincuenta mil dólares esperándolo aquí Señor Barnes ¿Esto es suyo? Ah, sí, era Acepte usted la oferta, señor Barnes Y podrá dejar de hacer tonterías con ese juguete A mí me gusta el juguete Aquí tiene el dinero ¿Y qué se supone que debo hacer para ganar este dinero? Nuestro jefe en Nueva York se lo dirá No estamos autorizados para decir nada más ¿Y piensan ustedes que voy a creerles? Piénselo, Elliot Hay otros veinte sobres como ese esperándolo Veinte sobres Entonces, sí les creo Solo un momento, señor Wonder ¿Por qué momento está ocupado? Hola, Susan Hola El señor Wonder está aquí El jefe se encuentra en una junta ahora Eh, solo tardará un minuto, señor Wonder Oh ¿Qué tonterías tuvimos en encontrar? Me va a sorprender Me va a sorprender Me va a sorprender Me va a sorprender Sí Sí Oigan Díganle a su jefe que se apresure No seguiré aguardando Pero señor Wonder Está por terminar una junta No tardará, señor Wonder Oye Oye Oye, ¿qué? ¿Cómo que oye, qué? La puerta Sí ¿Qué tiene? Hace ruido Las puertas se hicieron para abrirlas ¿No lo sabías? Gordo ¿Qué? ¿No te sabes otra? ¿Eh? Oye No me digas que vas a ir a esquiar ¿No creen que la puerta le trastornó el cerebro a... Al pobre Gordo? Oye Escúchame, ojos azules Este no es de lugar apropiado, señor Wonder Claro Tranquilo Disculpen, ya pueden pasar Si quieres suicidarte pequeño Espera a que salgan Usted también pase, señor Van Yo no entro con Godzilla, ¿eh? Por favor Uy, ¿dónde está el millón de dólares? Sí Extraordinario Realmente fantástico Gran trabajo, muchachos Ya pueden retirarse Ya pueden retirarse Muchas gracias Siéntanse como en su casa, caballeros Es un verdadero placer Tenerlos aquí a los dos juntos Pónganse cómodos Siéntense Ya me senté Simpáticas Deben ser sus nietos gemelas Es la señora Thatcher Ha de ser su patrona Oh Caballeros Debo confesarles Ustedes son las joyas de esta organización Encontrar uno es difícil Pero dos En tan corto plazo Vaya Debo decirles Que es Que es Que es que No hay adjetivo para describirlo Oh Qué pena Porque me hubiera gustado saber que es que ¿Y el millón? Empezaré por decirles Ese empleado suyo me ofreció un millón de dólares Sí, a mí también Ustedes, caballeros Son el resultado de un programa doble De un estudio extremadamente sofisticado La prueba viviente de lo inimaginable ¿Y qué hay del millón? Simp Iré directamente al grano Simp El millón Nuestra organización es la única en el mundo Que se especializa en Dobles Habla ¿Acaso de Gente parecida? Investigamos, encontramos y persuadimos a los individuos Que son la imagen y semejanza de aquellos que piden nuestra ayuda A que colaboren con nosotros Miren Ellos son nuestros descubrimientos más espectaculares Es increíble Es increíble Díganme si no Ellos son nuestras obras maestras La señora Thatcher ¿El bata? Él no necesita presentación Oh, por cierto El doble del presidente es un actor extraordinario Sí Bresnev, Roosevelt Saben Enviamos a sustitutos de Roosevelt y Churchill a Yalta Pero sin que nosotros supiéramos que los rusos enviaron a un Stalin falso Eso fue lo que ocasionó todo el caos en Yalta Todos serán dobles ¿Pero para qué sirve todo eso? Para poder estar en dos sitios al mismo tiempo Un paso hacia la ubicuidad de los dioses ¿Y en dónde diablos consigue estos dobles? En todo el mundo Y los convence con un millón En su caso Así fue Oh Un momento ¿Quiere decirme que este gordo tiene un doble en alguna parte del mundo? Sí, señor Vance ¿Usted también? Oh No, 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 no Eso no se lo creo Solo hay un Elliot Vance en el mundo Naturalmente que los nombres cambian Pero en todo lo demás Júzguelo usted mismo Oh, santo cielo Si no supiera que no soy yo Diría que lo soy Solo con más clase y estilo Es asombroso Pamplenos Ahora No me diga que no es usted, señor Vance Veamos Oh, qué guapo Mira esto Muy guapo Pero con traje ¿Y el millón? Primero tendrán que sustituirlos por siete días en cualquier modo imaginable ¿Quiénes son ellos? Dos de los hombres más ricos del mundo Son primos Ellos son parte de una dinastía que representan un auténtico imperio de la fortuna Viven en Brasil Viven en Brasil, en Río Ah, Río Ellos siempre están a la vista del público Bueno, bueno, bueno ¿Cuándo empezaremos? ¿Entonces puedo contar con ambos? Claro que sí ¿Y el millón? Ahora Somos esperados de un río Cállate, gordo Deja que hable el jefe Oh, por favor Yo no estoy hablando Caballeros Oh, oh Asombroso Idénticos No puedo creerlo Ni yo ¿Qué opinan, caballeros? Debo admitir que el parecido físico es casi perfecto Sí, pero muy desconcertante Podría decirse que son un tanto primitivos, ¿no crees? Es la primera impresión Caballeros Permítanme presentarles a Greg Walder y Elliot Vance Hola Señor Walder Él es Antonio Coimbra, de la Coronilla y Acevedo Hola, Tony Igualado Señor Vance Bastiano Joao Coimbra, de la Coronilla y Acevedo ¿No te han dicho alguna vez que eres muy apuesto, amigo? Aún hay ciertas cosas por aclarar Y como la discreción es la orden del día Me he tomado la libertad de organizar el almuerzo ¿Almuerzo? Me encanta la idea ¿Abra cerveza? Sentémonos, señor Walder Sí, también algo de Walder Claro, venga Te equivocaste No son primitivos, son animales Exacto Exacto ¿Qué pasa, Tony? ¿No tienes hambre? No, almorcé en mi club ¿Y tú? ¿No quieres nada? No, gracias Un buen pollo, eh Prueba este vino Bueno Ya que estamos en confianza Quisiera saber de qué se trata Porque ustedes están aquí cuando deben estar allá Y no me huelen muy bien No pagas dos millones de dólares por nada Aunque tienen enemigos, ¿eh? Ustedes saben cómo son los negocios Yo no Para mí es el primero Todos en la vida tenemos enemigos En el mundo de los negocios no hay piedad Tu mejor amigo podría convertirse en tu peor enemigo Es igual que cuando juegas villano Me fui asaltado en Wall Street en pleno día Una experiencia terrible Afortunadamente pasaba por ahí la policía ¿Quiere decir que no peleaste? Ellos eran dos Nada más Qué horror Ay, qué entiendo Nosotros seremos la carnada Mientras que ustedes regresaremos a Río después para firmar un contrato Y seguramente este contrato está molestando a alguien, ¿verdad? Alguien que hará lo que sea para evitar que ustedes lo firmen Incluyendo el asesinato Pues yo no sé qué decir Di que es maravilloso Yo acepto y aceptamos No hables por mí, gordo Si tú no aceptas Ese trato desaparecerá como el humo Y no voy a permitir que se pierda un millón, enano ¿Podríamos saber el motivo de tu inquietud, querido Elliot? Sí, querido Bastiano El motivo de mi inquietud es que no quiero acabar con una bala en mi cabecita, mi amigo Naturalmente puede haber cierto elemento de riesgo Pero un millón de dólares es un millón de dólares Yo no lo pensaría tanto No le rogaremos Si yo acepto, los dos aceptamos Un momento ¿Cómo te propongo esto, querido Elliot? Un millón de dólares para cada uno por sustituirnos Más 500 mil Para descubrir a nuestros enemigos Oye, ¿oíste eso? 500 mil por destrozar a sus enemigos Sí, sí, lo oí Ya es mejor Esto es muy arriesgado, primo Me gustaría hacerles una sugerencia a los dos Si no les importa Te escuchamos, gordis Sean lo que sean, improvisen En otras palabras, no intenten imitarnos Sus personalidades son tan magníficamente espontáneas Que sería absurdo tratar de reprimirlas Somos tan parecidos Ni en sueños sabrán la verdad Este tiempo, estos siete días Serán recordados como, como algo insólito, algo loco Eh, ¿no estás de acuerdo? ¿Y si que es una locura? Sí, claro ¿Y sabes qué, gordis? Me gusta tu onda ¿Onda? Sí Quiere decir que le caes bien, gordo Gracias ¿Preparaste el portafolio para estos dos caballeros? Lo tengo aquí Quisiera sugerir, querido Elliot, que cambies tu peñado ¿Qué? Quisiera sugerir que cambies el tuyo Oye, ojos azules Somos los únicos dos pasajeros en el avión ¿Qué sucede, niña? Fue reservada enteramente para ustedes Pensé que lo sabían Es que el gordo es muy distraído Sí, distraído ¿Gustan un poco de jugo? Ah, gracias Con boca, gracias Oye, hagamos la tarea Bien pensado, veamos Este es Ángel Duarte Secretario personal, escrupuloso y delicado Ay, qué cara de payaso tiene, ¿no? Este es Bernardo, el mayordomo Estos son Nadiño y Vinicio, los choferes ¿Los choferes? ¿Se parece a Super Radonor? Sí, se parece Chóferes Esta es Cepa, la cocinera Cepa, ya siento que te quiero Ayudantes de cocina, criadas de arriba, criadas de abajo, valets, mambo, danzón No, no es cierto, jardineros, lacayos Oye, esto es una locura Nunca he estado en un malicomio ¡Guau! Esta se llama Olimpia y es duquesa del bla 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 Ah, y varonesa del bli 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 Pero está muy guapa Amiga íntima de Bastiano Por años solamente una relación platónica Ay, qué tonto ¿Platónica? ¿Con qué se come eso? ¿Es una enfermedad? Sí, algo así A Olimpia le gustan Prost, Baudelaire, Whitman Sus favoritos son Thomas Mann, Beckett y Joyce Tiene muchos novios, ¿no? Yo la pondré en su lugar Su relación con Bastiano es tema de conversación en la alta sociedad ¿Y sabes por qué? Porque Bastiano no conoce a los novios Pero eso va a cambiar Seguro Oye, ¿eres casado? ¿Casado? ¿La casada es mi mujer? No tú, gordo Antonio, el otro gordo Ah, no yo, sino el otro yo Sí Antonio, no sé ¿Quién es esa momia? Albert Von Eisen, quién sabe qué Doctor, el mejor psicoanalista de Sudamérica Analista de Antonio ¿Y qué es eso? Tu dietista cerebral ¿Dietista? Antonio Atoimbra es un soltero sin lazos románticos Ve a su amigo y confidente, el doctor Von Eisenberg Dos veces al mes Y le paga 15 mil dólares por cada una Vaya tipo ¿Por qué dicen que los ricos siempre se sienten solos? No lo sé, nunca he sido rico Pero si no nos pareciéramos a estos dos payasos Yo estaría volando, haciendo acrobaces y tú limpiando establos Parece que estás engordando Solo un par de kilos Deberías correr un poco, te haría muy bien Tal vez lo haga Ahí están Míralos, ahí están ¿Pero qué diablos les sucedió? ¡Oye, Niquilauda! ¿Perdieron algo? No, señor Entonces, enderecense y lleva mi portafolio Sí, 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 señor Mira, ¿qué te parece? Tú irás atrás, niño Yo conduciré Pero, señor Usted no sabe conducir ¿Ah, no? Lo intentaré Arriba, super ratón Sí, 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 sí Pero, señor Tú sube atrás, portachón Está bien Lo que usted diga, señor ¿Qué? ¡Ajá! 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 Creen que van en una pista de carreras Yo creí que le tenían miedo a la velocidad Pero yo creo que le tienen más miedo a que alguien les meta un balazo por el trasero ¡Suscríbete! Oye, esto no está nada mal Tardarás una semana en encontrar el baño Bienvenidos a casa, señores Gracias, señor Qué personaje ¿Hay noticias, Bernardo? No, señor Es mejor, en boca cerrada no entran moscas Ese es un buen refrán, primo Estoy seguro, señor ¿Y cómo van las cosas en los establos? Bien, señor Su yegua estuvo espléndida esta mañana Disfrutamos un trote tranquilo Ha llegado el forraje especial para ella de Irlanda Por avión, señor Vaya, al fin Esa es una buena noticia Pero no veo a Cefa Ah, ahí está Cefa Cefa, ¿qué nos vas a cocinar el día de hoy? Pues hoy, señor Hoy, nada ¿Nada? ¿Por qué? Pero, Antonio, pero recuerde que es el primer jueves Ah, ¿y eso qué tiene que ver con el hambre? Pero, señor Esta noche la varonesa Sofronia Machado Calbosa Tiene su reunión cultural del mes Usted mismo dijo que confirmara su presencia allí ¿Cómo pude olvidarlo? Pues, por las dietas que te imponen ¿Y a qué hora nos espera la tal Safronia esa? Sof Ah, sof Personal A las ocho, como siempre, señor Bueno, para empezar, quiero deshacerme de estas costras que tengo ¿Costras? Lo que queremos es ducharnos El servicio de baño está esperándolos, señores Ah, me van a bañar Ah, me van a bañar No, 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 no. ¡Gracias! ¿El programa, señor? ¿El programa? Sí, para la velada. La varonesa hizo entregarlo esta tarde, como siempre. Ah, pues dile que gracias. Que se diviertan, señor. Lo intentaremos. Lo dudo mucho. ¿Y dejarás que conduzca el superratón? Pues sí. Nadiño. Sí, señor. Pisa a fondo. ¿Piso a fondo? Sí. Quiero decir a toda máquina. ¡Deprisa, superratón! Ver cómo entran a esta lata de sardinas los Coimbra con sombrero. Tal vez se los quitan. Veamos. Resultó. ¿Ya viste mi dedito? Bonito. Hermosísimo. Pregúntame qué hora es. ¿Qué? Que me preguntes qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Eh? 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 Vaya. En verdad que está hermoso. Hablando de la hora, creo que vamos retrasados Vaya, ¿cuál es el programa? Sonata para arpa interpretada por la baronesa Sofronia Machado Calvoso Ah, no empieces Seguida por la lectura de qué tan avanzada es la investigación sobre el establecimiento de la nobleza a través de los análisis sanguíneos No sigas Ah, mira, esto es mejor Viajando por la cocina del Tíbet Mmm, eso sí me interesa Y los usos del alpiste ¿Cómo nos lo servirán en la jaula o desde la ventana? Bueno, pues tendremos que jugar el juego si es que queremos atrapar a los zampones, primo Mmm, pero mira, yo comía mejor cuando era pobre, primo ¿Por qué no empezamos esto mañana? Esta noche vamos a divertirnos Oye, qué buena idea Que doña Sofronia se vaya con su arpita al infierno Conozco un buen lugar Nariño Al puerto Ya verás ¡Vamos! Ya te lo decía ¡Vamos, perezosos! ¡Despierten! ¡Vamos! ¡Quiero vida! ¡Mucha vida! ¡Quiero vida! Bienvenidos señores, les tengo una mesa excelente, pasen por favor ¡Por favor! Aquí está, es la mejor mesa del establecimiento, estará lista en un momento Ahí está ¿Qué desean los señores? ¿Cuál es el platillo especial de hoy? Arroz con frijoles Por mí estará bien Arroz con frijoles para dos, dos platos de arroz con frijoles Cuatro Cuatro Que sean ocho Ocho Esto sí que traen hambre Hola, guapo Hola, a ti también, hermosa ¿Nos invitan un trago? Claro, yo soy Bastiano Coimbra de la Coronilla Y hace ver Y como están muy delgaditas, tomaremos champaña ¡Champaña, sí! ¡Pagaremos nosotros! ¡Sí! ¡Champaña para todos! ¡Qué desnutridas están! ¡Quieto! ¡Deja! ¡Sí, gracias! ¡Esta noche merece un trato especial! Si no los hubiera visto entrar con mis propios ojos Te aseguro que no lo hubiera creído Me he leído de tipos con doble personalidad ¡Pero estos me dieron gol! ¡Claro! La baroneta perderá a sus invitados de honor, Sirti Solo andan de juerga antes del evento principal Pues tendrán más de lo que esperan Vamos andando Comida No sé ni por dónde empezar Aquí las esperamos, chicas Esto sí es vida, gordo Sí, señor Deberían dar una lectura así con su tronía Buenas noches, Tango El lugar está lleno, pero encontraré una mesa para ti No, quiero tu mejor mesa Pero esa mesa está ocupada Yo quiero esa mesa Sí, enseguida Qué chisme te acabo de decir No te asustes, gordo Pero esos buitres quieren nuestra mesa ¿Qué? El cuarteto Esos son bitles Estos quieren molestarnos No ¿Qué habrá tablao flamenco? Este del tablao y del bigotito Es el más malo de todos Y quiere asustarnos para quitarnos nuestra mesa Así es que apresúrate y termina tus frijoles Este majo no bromea Es el asesino más temido de la ciudad Le gusta que le digan Tango Ah, le gusta A lo que yo concluyo, querido gordo primo Es que Uno que se llama Tango en la tierra de la Zamba Es un perfecto idiota Toma Oye, mi guisado, no ¿Qué sucede, jefe? ¿Qué sucede? ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Vamos! 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 ¡Dotos! ¡Siga! ¡Idiota! ¡No es hora de dormir de fiesta! ¡Vaya por él! ¡Vaya por él! ¡Oye! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! Está bofa. ¿Nuele, verdad? ¡Eso duele más! ¡Ja! ¡Ja! ¿Lo llevarás a casa? Ay, no sé quién me lo puso a qué. Yo solo iba al baño. Oiga, jefe, no están aquí. Sigan buscando, chicos, nos encontrarán. Aquí estamos, muñecos. Bueno, muchachos, esta vez no escaparán. La policía, lárguemelo de aquí. Los dos choferes dieron alarma. Aunque la policía llegó en masa, no fueron lo suficientemente rápidos para aprender a los asaltantes. Quienes, al ver las cosas en su contra, escaparon en la noche. Cobardemente. Al pedírsele que identificara a los asaltantes de los archivos policíacos, Antonio Coimbra sorprendió a todos al decir que él no era ningún soplón. Y además que no tenía intención de acusar a nadie. ¡Eres un bueno para nada! Jefe, discúlpeme. ¡Solo son aprendices! He estado en este negocio mucho tiempo. Y nunca me había pasado lo que ahora, ¿entiendes? Nos tomaron por sorpresa. Ah, a los ocho. Jefe, usted nos dijo que eran un par de afeminados. No me interesan las disculpas, tonto. Mi cliente quiere resultados. No se preocupe, no volverá a suceder. La próxima vez yo me encargaré de todo. Lo mismo pasó con Bastiano, quien al perder su legendario comportamiento... ¡Oh, no! ¡Qué espanto! Y fue tanto que representó una pelea para la prensa. ¡Santo cielo! Esto es un horror, primo. ¡Oh, qué asco! Afirmaron los Coimbra que cubrirán el costo de lo que destruyeron en el club. ¡Oh, oh, oh! Y que pagarán los gastos médicos de los heridos en la pelea. ¡Una pelea! Y en ese lugar tan horrible, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Seguramente alguien los engañó y los llevó a ese antro. Un antro lleno de vagabundos y de borrachos y mujeres de la vida galante. ¡Qué asco! Lenguaje del bajo mundo como soplón, chismear. Jamás seré capaz de dar la cara en el club de yate, santo cielo, virgen pura. Esta es la de Bagley. Yo que los describí como verdaderamente espontáneos, pero no desgraciadamente son un peligro. ¿Y qué querías? ¿Al duque de Edimburgo como tu sustituto? Claro que no, primo. Pero estos dos caballeros han ido demasiado lejos. Lo están haciendo lo mejor que pueden, primo. Desafortunadamente sí lo hacen a su manera. Pero era eso, olvidarnos del contrato. ¡Jamás! Y tal vez hasta nos libren de esos zampones. Bueno, al fin y al cabo ya están arruinando nuestra reputación. Pero solo espero que no hayamos subestimado el riesgo. ¡El servicio, señor! Su telemanzanilla. Ah, buenos días. ¿Estás enfermo de la espalda? No, señor. Entonces levántate. Sí, señor. Buenos días, señores. Buenos días, a ti también. Señores, mis conmiseraciones por el terrible accidente sufrido anoche. Ah, no fue nada. Hemos estado en peores. El desayuno será servido inmediatamente. ¡Ay, podría comerme una mula! ¡Qué sabroso es comer, sí, señor! Ah, me encanta esta mesa chica no muy grande. ¿Qué tal, ojos azules? Pásamela, sal, gordo. ¡Sal! Desayuno para el señor Bastián Coimbra de la Coronilla y Acevedo. Y desayuno para el señor Antonio Coimbra de la Coronilla y Acevedo. Ya va, sal traje de comer. ¡Gracias! ¿De qué ha puesto esta maldita idea? No, señor. ¿Qué sucede, don Antonio? ¿Acaso es un chiste? Bueno, es su dieta, escogida para usted por su dietista. Yo soy mi propio dietista y yo escojo lo que como, ¿entienden? ¿Cómo diga? Denle esto a los canarios como aperitivo. Sí, señor. No, 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 no. ¿Qué te pasa, calabaza? Buen servicio, muchacho. ¿Puedo decirle el programa, señor? Excelente. Si es como el de anoche, olvídalo. El programa del día, señor. Ese tampoco me importa. Tranquilo, gorda. Sí, 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 por favor. Gracias a Dios. A las once horas visitarán las plantaciones. Los plátanos serán cosechados. Me caerán bien unas bananas a las once. ¿Es todo, ángel? A las cuatro de la tarde, usted, señor, tiene cita con el doctor Von Eisenberg. ¿Cuál? Tu dietista cerebral. Ah, sí. Y usted, señor, a las cinco de la tarde, tiene cita con la señorita Olimpia Chávez en su lago, el lago de las ninjas. Olimpia en las ninjas. Tu adorada niña. Ah, sí, 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 sí. Tengo un par de cosas que tratar con ella. ¿Quieren que prepare el carruaje? Sí, sí, ¿sabes qué? Me caes bien. A mí también, pero estás subiendo de peso. ¿Puedo retirarme? Sí, sí, claro. Puedes retirarte y también todos ustedes vayan. Adiós. Gracias, señor. Retirada. ¿Sabes una cosa, gordo? Me encanta ser millonario. No me digas. Bernardo, son personas completamente diferentes desde que regresaron de los Estados Unidos. Antonio hasta aprendió a tocar el saxofón. Increíble. Y Bastián me pidió que le comprara una tabla para sonaclear. Una de esas cosas que sirven para hacer equilibrio sobre las olas del mar. Me dijo que no quería perder su toque. Bastián. Bastián. Increíble. Increíble. Oye, bordo, ¿y los tipos de la agencia de dónde te sacaron? ¿De la Laguna Negra? Del club de jazz, de Charlie el Sucio, de Gorleaz. Ah, del club de jazz. Me dejan salir de la cárcel de la ciudad de vez en cuando para tocar el saxofón. Por buena conducta, ya sabes. ¿Y antes de eso qué hacías? Pues vagaba por ahí. Fue cuando vine a Brasil la primera vez. ¿Y para hacer qué? Buscaba yo diamantes en un río. Pues no parece que hayas encontrado mucho. ¿Qué dices? Estoy bastante bien ahora. ¿Y tú qué hacías? Pues un poco de todo. Pero lo que hago mejor es caer. ¿De la última caída quedó así tu cara? Sí, soy acróbata. Ah. Cuando necesitan a alguien para que caiga de un caballo a galope o para que conduzca un auto en llamas, ¿a quién le hablan? ¿A quién le hablan? A Elliot Van. El mejor. Un negocio muy arriesgado. No, ni te das cuenta cuando lo haces. ¿Así que eres tú? Soy yo. Pues no lo parece. ¿Ah, no? No. Deténganse. Deténganse. Mira, cuando galope hacia ti, primo, me dispararás. Igual que en las películas de Trinity. Bang. Y verás qué sucede. Cargaré mi arma. ¿Estás listo? Sí. ¡Para! Ya cayó, solo me falta uno. Ah, estoy bien, estoy bien, no se preocupen. Gracias, gracias, muchachos, gracias. Esa caída cuesta 500 dólares. ¿Nunca te has roto la cabeza? Jamás, ya te dije que soy el mejor. Y hablando de cabezas, será mejor que te cuides de ese doctor. ¿Qué tiene que ver el psiquiatra con esto? Conozco bien su juego. Primero se ganan tu confianza, y luego escarban, escarban y escarban. ¿Y en dónde? En tu mente, en tu pasado, ya lo sabes. Los dobles, los dos millones de dólares, no lo olvides. Vaya. Vaya. Y como eres de cabeza muy duro, no quiero que lo he chistado a perder. El burro hablando de orejas, súbete. Jefe. ¿Sí? Está a medio acabar, maté a Bastián. Maravilloso. Le disparé, jefe, y cayó como Higo Maduro. Te felicito, Taco. No fue nada, jefe. Mañana me encargo del segundo. Úsalo. ¿Alguien conocido? Yo... Yo mismo le disparé. ¡Bum, bum! Al blanco, cayó al suelo como Higo Maduro. Estúpido. El señor Antonio Coimbra de la Coronilla. Y a Severo, muñeca. Gracias. Mi estimado Antonio. Hola. Me da gusto. Qué bueno que tu fuerza muscular ha mejorado considerablemente. He hecho algo de ejercicio. ¿Descansaste bien estos últimos días? No puedo quejarme. Ah, pero siéntate, Antonio, por favor. Gracias. Gracias. Y dime, ¿ya no has tenido más de esas horribles pesadillas? Bueno, no exactamente, pero... Sueño que estoy limpiando arena en el río Prato. Ya sabes, limpiando, limpiando. ¿Típico? Un síntoma recurrente de tu inconsciente. ¿Así que se trata de eso? Por supuesto. Es tan típico. Tiene que ver con tu infancia, jugando en la playa, con cubeta y pala. Y, eh... Limpiando. ¡Exacto! Y limpiando. ¿Ves cómo las cosas se van aclarando? Sí, y... Salen a la superficie, ¿no? Volvamos a tu infancia, Antonio. De los impulsos primordiales a... Estos sentimientos reprimidos. Escarbaremos. Yo escarbaré para ti. Es tan consolador después de tanto tiempo. Jamás pensé que alguien escarbará para mí. Igual que todas, llega tarde. ¡Oh, el pensamiento puro! ¡Oh, el gozo de mi alma! Mi cupido ha llegado. ¿Acaso eres tu olimpia mujer de... ¡Amor! Amor. ¿Acaso tus casos labios estaban por hacer una declaración, cupido mío? Sí, sí. Era lo que iban a hacer mis castos labios. ¡Oh, vida mía! Estás aquí para traer alegría a mis ojos y a todo mi fe. ¡Oh! ¿Quieres que siga? ¡Oh, mi platónico amigo! No fue dicho que tus castos labios jamás rozarían. Ah, sí, sí, fue lo que dije, pero... Cupido hoy perdió la cabeza. ¡Oh! Ese es el día de la pasión. Más vale llegar a tiempo que ser invitado. ¡Oh, entonces hoy es el día! No, el gran día. Así es, Joyce, Prost, Whitman, todos en uno, solo, mi amor. Ellos son solo palabras, palabras hermosas. Pero la vida también es sangre, piel, músculos. Sí, sí, creo que sí. ¡Olimpia! ¡Oh, mi amor! ¡Cúpido mío! ¡Cúpido mío! ¿Entonces? Sí, 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 típico. Todo se está aclarando. Todo está tomando su lugar. Este nuevo elemento del saxofón encaja perfectamente. ¿Encaja? Absolutamente, sí. Pero hay algo que no quiere emerger. ¿Y qué tenemos que hacer? Hipnosis. Observa el brillo, Antonio. Concéntrate. Sigue la pluma. Concéntrate. Más. 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 Estás en un sueño muy profundo. Porque estás relajado, relajado. Muy tranquilo y relajado. Duerme. ¿Puedes oír mi voz, Antonio? Voy a hacerte unas preguntas y tú las vas a responder. Porque quieres responderlas. Deseas contestarme todo. ¿Verdad? Estás por firmar un contrato. Por hacer un trato. ¿No es cierto? ¿Verdad? Sí. Estás por firmar un contrato. Por hacer un trato. ¿No es cierto? Quiero saber todo acerca de este contrato. Quiero saber todo lo que harás cada día hasta que lo firme. Me lo dirás todo. ¿A ti qué diablos te importa? ¿Qué dijiste? Repítelo, Antonio. ¿A ti qué diablos te importa? Ahora tú me dirás todo. ¡Al sofá! Pues, vas a hablar. Ahora empieza a soltar la lengua. ¿Por qué te interesa tanto mi vida y tanto lo del contrato? Es parte de la terapia normal. No es tu terapia. Ahora te enseñaré mi terapia. ¡No! Ha habido un terrible malentendido. Eso no es lo único terrible. Te romperé la nariz. A menos que hable. Me espías. ¿Para quién trabajas? Dime para quién. Te lo diré, te lo diré. Pero déjame en paz. Momentos nacidos. Cuando llegaste a mi alma. Oh, hemos llegado. Dame nuevos gozos libidinosos. Solo dame la lluvia de mis pasiones. Dame la vida. La vida áspera y rancia. ¿Recuerdas, mi amor? Son las palabras de tu poeta favorito. Ah, sí, este... Eh, Cassius Clay. Eres tan deliciosamente simpático. Tú bien sabes que esas son las palabras del divino Whitman. Ahora dime. ¿Fue él quien te dio tu pasión hoy? Mira, olvidemos el pasado. Desde ahora estás viendo a un nuevo Bastián. Ah, ja. Ah. Tendremos que recuperar el tiempo perdido. ¿Verdad, mi amor? Ya lo dijo Chuck Berry. ¡Ah, ja, ja! Eso no le importa, suba al auto Bueno A su auto, no a este tonto Suba Oiga, espere Maldito ¡Razel! Maldito sea, se robó la llave Ponlo en el car para que ruedes Adiós, muchachos Oye, un momento ¡Vamos! ¡Hay que seguirlo! No puedo, también se llevó la llave No puedo, también se llevó la llave ¡Vamos! 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 Gordo, suspende el concierto, tenemos que hablar Ven acá ¡Ay, aguafiestas! ¡Todo el mundo a la piscina! ¡Es hora de nadar! Bien, enano, aguaste la fiesta Los agentes falsos trataron de matarme ¿De matarte? Aquí hay un espía Ven, busquemos un lugar donde hablar ¿Y luego qué pasó? Invité a esa idiota A subirse al diván Para que me platicara Todo lo que sabía ¿Y después? Pues lo habían convencido De que me escarbara un poco O ellos lo harían en su cerebro Con taladro neumático ¿Y qué le dijiste? Que yo utilizo el taladro neumático Para limpiarme las uñas Sutil, muy sutil Y todo acabó todo Descubrí que verás su contacto A las doce del día de mañana ¿Dónde? ¿Y dónde está el doctor ahora? ¡Se esfumó! ¡Mira eso, mira! ¡Mira eso, mira! Tranquilo, bigotón Solo queremos esta pequeña información ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Buscamos al administrador! ¡Ey, ey, ey! Perdón, el administrador ¡No se pueden! ¿Y el administrador? Gracias Encontraremos al administrador yendo por ese pasillo, segunda puerta después de la ducha ¿Estás seguro de que leíste bien el mensaje? Absolutamente, sé leer las líneas ¿Qué haces? Solo quiero aprender a leer Métete a la escuela, ven Perdón, señor ¿Señor? Todos arriba, ha llegado el correo Mira lo que me encontré sin escarbar Buen trabajo, nena, te llamaré después Hola Caballero, siéntense, por favor No, gracias, nada más veníamos a traer esto, pero ya nos vamos, ¿eh? Hasta luego, adiós Miguel ¿Por qué no ponemos las cartas sobre la mesa? No tiene nada que apostar Y aunque tuvieran una baraja llena de ases, todo está en su contra Tienes razón Eso creo Comunícame con el jefe, corazón ¿Qué quiere? El correo llegó Y adivinen qué, un par de idiotas lo entregó Si te vuelves a equivocar, te deshollaré No, no hay error, jefe Los Coimbra están sentados aquí frente a mí o dejo de llamarme Tango Te creo, tráelos aquí el fin de semana Bien, jefe El jefe los ha invitado a su casa a pasar el fin de semana Pues no sé si podamos ¿El fin de semana? Ajá Bueno Aceptamos ¿Ellos vendrán? Oh, por supuesto Ajá Oigan No lo tomen tan mal Después de todo, lo peor está por venir Tú Cierra la ventana Me estoy sopocando, quiero aire Deje que respire Es su última voluntad Maldito, vamos por él No es con nosotros, sigue adelante Da la vuelta ahí, déjalo pasar Buenos días, oficial Cállese Pero oficial Le dije que se callara Usted se ha metido en problemas Oficial, tal vez hubo un malentendido No lo malentendí Salga de ahí, estúpido ¿Qué? Usted no sabe quién soy yo Yo soy Bastiano Coimbra de la Coronilla Y Acevedo Él es mi primo Antonio Tony, ¿por qué no sales a saludar al amable oficial de policía? Hola ¿Qué tal, amable oficial de policía? Ajá Los primos Coimbra Por supuesto Los primos Coimbra Ha habido un malentendido Lamento mucho lo sucedido, oficial Seguramente es mi culpa Oh no, yo soy el que lo lamenta Usted lo comprenderá Yo digo que son los tiempos en que vivimos Y como una coincidencia Nos dirigíamos a la academia de policía ¿De verdad? Así es Mi primo y yo queremos regalar 5 mil entradas para el juego Sí, sí Sí, 5 mil entradas ¡Qué maravilla! Sabe que mucho trabajo y poca diversión acaban con el corazón Ah, sí Esos muchachos trabajan demasiado Sí, comprendo lo que dice ¿Podría escoltarlos hasta la academia? Gracias, eso sería sensacional ¿Sería demasiado pedir si fuéramos en su patrulla? Ah, claro, ¿por qué no? Ha sido el sueño de toda mi vida viajar en una patrulla Inocente Escoltaremos a estos caballeros hasta la academia de policía ¿Caballeros? Hongus Síguenos, Jaime ¿Sí? La próxima vez que escuchen una sirena de policía, deténganse Por supuesto, oficial ¡Felicitaciones, coronel! Muy eficiente En realidad, sí Gracias, caballeros A nombre de todos los cadentes Apreciamos en realidad lo que ustedes hacen Y quisiera pedirle un favor, coronel Claro, dígame Si nuestros guardaespaldas ven sus métodos de entrenamiento Les servirá mucho Exacto Por supuesto, será un placer Y cuento con todo lo que aprenderán aquí, ¿verdad, muchachos? Sí Sí Especialmente Zamba ¿Sabe qué le pasó? Le quitaron su coche como quitarle un dulce a un niño Una limusina como esta, precisamente Enséñales el recorrido Sí, señor Caballeros Por aquí, por favor Allá tenemos el gimnasio y el laboratorio forense Por allá está el campo de tiro Nuestros cadetes se gradúan con una calificación de 98 entre 100 Bien, coronel, ha sido todo un placer No tengo con qué agradecerlo, caballeros No, no, no Al contrario, coronel Somos nosotros quienes le agradecemos Vamos, muchachos A continuar trabajando Vamos de aquí rápidamente Me da urticaña este lugar 399443 Ah, esas son tus medidas No ser tonto es el teléfono de nuestro hombre Tango lo marcó en mi presencia Pues vamos Mojaré mi mejor traje por nadar hasta allá Ah, maldito Tenía que vivir en una isla Y lo peor es que los gritos de auxilio Nos escuchan desde una isla No, 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 no No, 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 no no Señores, estarán fuera mucho tiempo, solo una hora. Ah, bueno. Hola, pequeño pulpo. ¿A quién le dices pulpo? ¿A quién más? Tus manos son tan rápidas que pareces pulpo. Claro, claro. Prepárate unos tragos, piraña. Un movimiento falso y serás pescado, amigo. ¿Qué pasa? Sorpresa. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son ustedes? Quieto. Queremos el nombre de tu cliente. ¿Cuál cliente? Yo no sé de lo que me están hablando, lo juro. El idiota que te ordenó que mataras a los primos Coimbra. Dímelo todo, te convierto en coctel de langosta. No sé quién sea ese señor, jamás he visto su cara, se lo juro. Lo conocí una sola vez. Usaba un largo abrigo negro, un sombrero sobre la frente y lento. Eres un opción, crees que nos chupamos el dedo. Bueno, él me pagó. ¿Cuánto te pagó? Veinte mil dólares. Ah, bueno, no es de nuestra liga. ¿Cómo lo contactaste? Yo no, él es el que siempre me habla. Tiene la voz delgada. Como de mujer. ¿Así es que es la clase de amigos que ahora te gustan? Juro que les digo la verdad, lo juro. Sí, creo que no miente. Creo que nos despedimos del millón. Ah, sí, pues creo que vendrás con nosotros, calamar. ¿Qué van a hacer? Ni lo patalea, ni lo patalea. Recuerda que en el mar la vida es más sabrosa. No cabe duda. Es una rareza. Primo, escuche este verso. Será un placer. Por el temor de quererme tanto como yo te quiero. Has preferido primero para salvarte perderme. Y si no me dejas verte es por no ver en la mía la imagen de tu agonía, porque mi muerte es tu muerte. Oh, conmovedor. Adelante. El periódico de Río, señor. Muy agradecido. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Veamos. Oh, no, no. Los primos Coimbra se codean con el bajo mundo. ¡Qué atrocidad! Los primos Antonio y Bastián Ocoimbra se divirtieron hasta el amanecer en compañía del ampón más famoso de Río. Los dos magnates atrajeron a la prensa a quienes habían recibido una llamada anónima del club Vino, Mujeres y Canto. Quien acaba de reabrir sus puertas después del escándalo que los Coimbra armaron. Otro escándalo. El nombre de la familia está completamente deshonrado. Inmortalizado en la compañía de ampones. Nosotros, los Coimbra de la coronilla. Y Acevedo. Sí, y Acevedo. Queríamos enviar dos corderos para darlos a los tigres y acabamos enviando a los tigres. Arrastrando la cobija y enlodando el apellido. Peor que eso, primo. Ninguna firma querrá volver a tratar con nosotros. ¿Cómo pudimos equivocarnos así, primo? Temo que debemos regresar a Río de inmediato. A Río ahora. No hay otra elección. Tan pronto lleguemos a Río, les pagaremos ese par de salvajes. Los presentaremos ante la prensa y así se explicará todo. ¿Se puede todo? Sí, todo. Las amenazas, los atentados en nuestra contra, la idea de los dobles. Y así lavaremos nuestra honra. Entonces ellos regresarán a su casa y nosotros a la nuestra. Los primos Coimbra de la coronilla. Y Acevedo. Y Acevedo. ¡Gracias! ¡Alto ahí, comandante! Comandante Bosch y sus perros de guerra a la orden. Combatimos al que sea, por dinero. Aquí está, ¿eh? ¿Y el resto? Cuando hayan terminado la misión. Digamos que mañana sería demasiado tarde. ¿Algo más? Sí, los quiero vivos. Tienen muchas cosas que decirme. Con su permiso. Suban. Nadie los vio salir. No oí nada esta mañana. Estaban tan borrachos anoche cuando los llevamos a casa que estaba seguro que pasarían todo el día en cama. Y de repente se los llama para que vengamos aquí por ellos. Ahí están. ¿Qué tal? Buenos días, señores. Buenos días. ¿Qué tal de viaje? Los veo muy bien. ¿Qué es eso? Su auto, señores, con todas las modificaciones que ustedes ordenaron. Suspensión rebajada, doble turbocarburador, válvulas extra resistentes, y... ¡12.000 revoluciones de 0 a 100 en 8 segundos! ¡Es una verdadera bomba! Pintenlo, pero ya. Del color original. ¿Estás renunciando? No, señor. Entonces toma tu lugar. Sí, señor. ¿La puerta está? ¿A casa, señores? No, al rancho en San José. Luego lleven el auto de regreso a la mansión. Sí, señor. Ay, ay, ay. Algo picante para mí. Y en abundancia. Sí, me traen unas cervezas y dos chorizos con huevo. Buenos días, señores. ¿Hay noticias? Solamente una llamada para el señor Bastiano de la señorita Olimpia. Ella le informa que el tema de la próxima reunión literaria será vida o muerte. El dilema del día. Y dile que la quiero con tostadas de centeno y una pierna de cero. Disculpe, señor. Baja la voz. Hay un caballero al teléfono que insiste en que es usted. Hola. ¿Cómo estás, Tony? Sí, dices que quieres ya estar en casa. Sí, sí. Aquí está conmigo. Te manda saludos, Eliott Vance. Un gran muchacho. ¿Cómo están las cosas en la gran ciudad, eh? ¿Por qué dices que la prensa acabó con nosotros? Pues, compren los periódicos. ¿Qué dijiste? ¿Que quieren comprarnos a nosotros? ¿Por qué no? Es su funeral. No. Claro que no. Sí, lo tengo. Lo tengo. Nos vemos. ¿Qué dijo? Salimos de paseo. ¿A dónde? Al rancho en San José. Al rancho en San José, señor. Pero estamos fuera de temporada y la casa aún no ha sido preparada. ¿Puedes guardar silencio? Sí, señor. Ah, el auto está listo, señor. Bien, vámonos. Veo visiones. No puede leerlo. ¿Quién diablos te dijo que pintaras el auto? Usted, señor, en el aeropuerto. ¿Estás loco? Acabamos de despertar. Llévanos a San José. ¿A San José, señor? Sí. Pero yo, nosotros, ¿no los acabamos de llevar allí, señor? Has estado bebiendo, ¿eh? No. ¿Sí? ¿Yo? No, señor. ¡Depresa, suban! El conducirá. Sí, rápido. ¿Residencia Coimbra? No, lo siento. Acaban de salir. Al rancho en San José. De nada. Gracias. Ah, sí. Debimos habernos dejado matar para que ustedes siguieran viéndose bien en el club. Señor Vance, no era nuestra intención, pero, ¿era necesario que salieran fotografiados en el periódico haciendo escándalos de esa clase? Ah, por favor. Esto es parte de lo que ustedes querían. Les prometo que el señor Vance y yo hemos hecho un trabajo absolutamente magnífico. ¿Y saben por qué? Para empezar, el capo está acabado. Y también su brazo derecho... ¿Cómo se llama? Tango. Sí, Tango, rumba, mambo. Guarache está acabado y huele a establo. Así que olvídense. El olor es... Ah, algo repugnante, pero lo entendí, señor Wonder. Bueno. Creo que no tiene caso continuar. Obviamente estamos completamente en desacuerdo. Sí, la función terminó. Denos nuestro dinero y abajo el telón, ¿o no? Sí. Ajá. Hable más fuerte. Ajá. Es para ti, Bastián. ¿Para mí? Sí, es para ti. Bastián Coimbra al habla. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo dijo? Colgó. ¿Quién era? La voz dijo... Quiero extinguir su dinastía. Eso fue lo que dijo. Y parecía muy en serio, primo. ¡Santo cielo! ¡Virgen pura! Toma. Un momento. ¿Quién más sabe que estamos aquí? Los choferes. Los choferes. No, pero no creo que ellos se lo hayan dicho a alguien. Su secretario, el tal Ángel, trató de matarme de hambre. Pero es demasiado tonto. No sabría por dónde empezar. El mayordomo, el mayordomo siempre es el culpable. Oh, por favor. Bernardo nos ha visto crecer. Pero ahora nos quiere ver morir. Oh. Ya lo tengo. Voy a hacer una llamada. ¿Ángel? Habla Baciano Coimbra. ¿Me ha llamado alguien desde que salí? Ah, ya veo. Muchas gracias. ¿Resultó? Luego te digo. Bueno, ¿qué pasa con la firma? ¿Firma? La firma de los cheques. Eh, podemos alzar de nuevo el... Ustedes saben el telón. ¿Alguien dijo que lo primero es lo primero? Así que el dinero. ¿Un helicóptero? Sí. Y es bastante grande. ¿Es acaso la Guardia Real? No, Baciano, creo que no. ¿Quién será el que viene ahí? No es Cricri, te lo aseguro. Son mercenarios. Eh, señor Wonder, ya que usted los conoce, ¿podría decirles que se vayan, por favor? Olvídalo, Baciano. Vienen a partirnos en pequeños trozos. ¿Qué podemos hacer? ¿Te sabes el padre nuestro? Por lo pronto, hay que cerrar las ventanas. ¡Salgan, Coimbra! ¡Los tenemos atrapados como ratas! ¿Quién demonios eres? El comandante Voych. Y sus perros de guerra. ¿Qué es lo que quieren? Quiero a los dos, Coimbra. Será mejor que salgan. O serán sepultados bajo las ruinas de esta casa. Queremos pensarlo. Tienen dos minutos. Eso es todo. Luego iremos por ustedes. Escuchen. Si salimos los cuatro juntos, nos matarán a los cuatro. Si yo salgo con él, nos matarán a los dos. Y ustedes se habrán ahorrado dos millones. No somos tan estúpidos, ¿verdad? Y si salen ustedes dos juntos, los matarán y se llevarán los dos millones con ustedes. Pero, si tú, Gordo, y el primito salen juntos, los matarían y... Lo que quiere decir que el primote y yo nos quedamos salvos y ricos. Yo creo que eso no me gusta. Pero si el primote y yo salimos, nos matarán y ustedes se darían la gran vida. Eso sí me gusta. Eso sí, ¿verdad? Esperen. Ya lo tengo. El primito y el primote firman nuestros cheques. Y luego salen, los matan y tú y yo nos quedamos con todo. Bien pensado. Pero sí perderemos nuestra vida y nuestro dinero. ¿Por qué tanta importancia? No se lo pueden llevar. ¡Primos Coimbra! ¡Su tiempo se acabó! Oye, son de salva. Sí, nos quieren llevar vivos. Retírense que los van a matar. ¡Alto fuego! ¡Sigan disparando, Capitán Bosch! ¡Soy un Coimbra de la Coronilla! Y Acevedo. Y Acevedo. ¡Ah, y Acevedo también! ¡Disparen, payasos! ¡No les tenemos miedo a ustedes ni a nadie! ¡Ja, ja, 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 ja! Silencio, enano. Disculpen, señores. ¿Y nosotros qué haremos? Ah, ¿tienen ropa similar a esta? ¿Se refiere a ropa de lino? Me parece que sí. Bueno, cámbiense rápidamente. Anillos, cadenas, joyería, todo. ¿Para qué? Para salvar su cabeza. Ah, ya comprendo. Ustedes no quieren que sepan que habemos cuatro aquí. ¡Claro! ¡Andando, vamos! Ah, sí. Siempre dije que mi doble era mejor que el tuyo. ¡Es última oportunidad! ¡Salgan! ¡O desataré a mis perros de guerra! Señores, está bien así. ¡Claro! Eh, tu peinado. Ah, sí, sí, claro. El peinado. ¿Y han peleado alguna vez? Señor Wander, yo asistí a una escuela en Suiza. Yo jamás he peleado. De hecho, la única vez que he alzado la voz ha sido para pedir mi biberón. ¡Perros! ¡Ataquen! ¡No! 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 Con permiso, primo. Por favor. Bajen sus armas. Los quiero vivos. Muévanse. ¡Cobra! ¡Mamba! ¡Cascabel! ¡Cobran esa puerta! ¡Ustedes revisen las escaleras! ¡Tú para allá! ¡Los demás! ¡Cígate! ¡A sus órdenes, Antonio Coimbra de la colonia! ¡Y a sus órdenes! ¡A sus órdenes! Regla número uno para volar. ¡A sus órdenes! ¡A las alas! ¡Relévame, primo! ¿Quieres aprender a pulsear? ¡Yo te enseño! ¡Sálvenme, por favor! ¡Por favor, sálvenme! ¿Para qué? ¡Para qué! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Ven acá! ¿Me buscaban, muchachos? ¡Uno, dos y tres! ¡Para qué! ¿Tú también quieres? ¡Oye, es mía! ¡Mía! ¡Está bien! ¡Te la regalo! ¡Mía! ¡Para qué! ¿Quieres más? ¡Arrodíllate! ¡Ahí! Oye, camina hacia acá Ven acá, ¿dónde vas? Hola Izquierda Ahora las manos Venga Era al revés, pero se lo pasamos, ¿verdad? Ahora tú, golpea ¡Volpea! No, no, así, así ¿Lo hizo bien? Bueno, pues ahora golpea ¡Golpea fuerte! No, no, así, así ¡Húy! ¡Húy! ¡Aaay! ¡Suscríbete! 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 Escucho, comandante. Tengo a los dos. Están aquí conmigo. Vivos, espero. Sí, bastante vivos. Los encontrará en la casa. Muy bien atados. Puede irse, comandante. Ha completado su misión. Bien. Vos, cambio y fuera. Sí, muy bien. Ángel. Mándanos el auto para que nos recojan el rancho de San José. Hasta luego. Oigan. Ya llegaron. ¿Y qué haremos nosotros? ¡Desaparézcanse! ¡Comperézcanse! ¿Hola? ¿Qué haces? Me gustas más sin bigote. No tengo nada en tu contra. Créeme, amor mío. A ese monstruo ahí. Sí, ese monstruo. Esa hambrienta y voraz piraña. Fuiste tú. Tú arruinaste a mi padre. Lo destruiste por completo. Lo forzaste a huir. ¡Te odio! ¡Cálmate, preciosa! ¡Tiburón! Recuerda a Whitman, a Joyce y a todos. Sí, Whitman. No. Pero tu primo, ese monstruo horrible. Esa sucia sanguijuela. Sin alma, sin... Ya basta. Has ido demasiado lejos. ¡Ah! 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 Vamos, gordo. Sé caballero. Ayúdame. ¡Ah! Listo, patrón. Gracias. Mujeres. Fuera comida. ¿Sabes qué? Ella tiene razón, primo. ¡Ah! Es él. Perdón, gordo. ¿Sabes qué? Ella tiene razón, primo. Estás podrido. No. En verdad, yo fui el robado. En una operación hace dos años con otro socio. Todo ello fue concebido por el padre de esta histérica. Y un buen día, se fue con el dinero. Y se fue con una bailarina. Y ahora viven en París dándose la gran vida. ¡Oh! ¡Ah! Ese viejo no es ningún tonto. Y convenció a su hija de que todo era culpa mía. Y miren las consecuencias. Bueno, si ese es el caso, hay que hacérselo saber, ¿no? Bastiano es capaz de hacerlo. Yo limpio estoy, seguro lo entenderá. Solo... Tendrás que ser un poco más cálido con ella. ¿Tú crees que pueda, primo? Sí. Tú puedes. Bien. Ahora los cheques. ¿Cómo dijo? ¡Que firme los cheques! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde la dejé? Perdón, fui un loco y me ofusqué. ¡Oh! No te asustes. Es solo el auto que viene por nosotros. Firma. ¿Cuánto? ¿Es mil? Un millón. Y medio. Cada uno. Hay que gastar este dinero antes de que nos hagamos ricos como ellos. ¿Qué te parece, eh? ¡Ay! ¡Qué rico el dinero! Uno, dos y tres. ¡Qué paso tan chévere! ¡Vamos, super ratón! ¿Qué señor? ¡Ah! ¡Jeje! Tony, he decidido que desde hoy seré más cálido con Olympia. ¡Oh! Y yo pienso dejar mi dieta inmediatamente. ¿A casa, señor? No, llévanos al aeropuerto. Luego regresa aquí, nos recoges y nos llevas a casa. ¡A la casa, señor! 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 Gracias.